de comprarme así para el cumpleaños le di un pastel si para el cumpleaños jajaja vaya y mirad a ver lo otro que nunca lo otro que nunca se aclaró fue esto de que en el tiempo ese tan conflictivo que estuvieron ustedes la nayeli decía que vos la buscaba y que ella te bloqueaba pero una vez dijiste que era al contrario que ella que te buscaba y que vos lo bloqueaba de montón de números cómo fue la cosa ninguno todavía buscaba y yo se lo dije a él porque todavía le dije yo que poco hombre sos le dije yo porque se acuerda que supuestamente como que a la vez se lo había dicho él y que la acabada supuestamente la nayeli la nayeli iba iba a ser supuestamente la que estaba acabando el chile y ella terminó acabada porque la vez y dijo de que el chile decía de que la nayeli que lo andaba buscando y que a él le tocaba estarla bloqueando de todos los números no pasa la vez y lo dijo le hablamos a la vez y le preguntamos que dice el chile de que ella que él nunca le dijo eso no la vez y yo le dije a él que venga un hombre porque mala onda porque nada que ver las cosas no eran malas hola 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 ocupada no porque para una pregunta ajá es que aquí está el chile de la nayeli te acordaba a ver el chile de la nayeli ajá el cuñado del diablo hombre ajá ajá y estamos recordando el tiempo aquel del cocinando donde dijiste vos que el chile te había dicho que quien la buscaba quien la buscaba era la nayeli al chile y que él te dijo a vos de que le tocaba bloquear los números y la nayeli decía que al contrario que a él a ella lo buscaba él y que ella lo bloqueaba sí entonces ahorita que está el chile aquí le dijimos de eso y dijo y dijo el chile yo nunca he hablado de eso con la vez y dio entonces te pasiva como quien dijo porque vuelvo a la pajera no que yo no sé si andaba en sus cabales el chile ahhh lo que dijo él lo que andaba ebrio ajá pero entonces si te lo dijo si bajo menos algo así me contó bueno ya recuerdo ya tiene bastante eso ajá y usted andaba buena o ebrio ajá 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 esto es ebria que andaba no cuenta este bicho cayó en unos vicios buena excusa para darle rienda va a creer que dos meses tenía andar con ella andaba con la otra y se iba a poner borracho por la nadie es como cual como cual va entonces aparte de la reconciliación que más va a ver aquí pues yo aquí lo que veo es eso yo lo que veo lo que veo aquí sinceramente son reclamos eso es lo que yo veo reclamos de ella no lo pidió a él pidió la mascada si bola pediste si dijiste si él viene yo se la doy pero estoy segura que no viene porque la novia tiene lo tiene bien amarrado ese es el reto para vos además de eso que todavía cuando la maya le dijo en vídeo grito y voy porque todavía gritó en vídeo aparte de eso es de que ahorita no quiere va por cómo decir vos pero después que terminó de grabar después si va a ser una mascada gracias la recién acción no no que para qué está haciendo pero ella está haciendo ella está haciendo no 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 creas que no 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 me digas que te vas a agüitar supuestamente vos te vas a poner ahí si él quiere te lo va a estar y si no no porque vos si vos te pones así para que me despreciar y si él no quiere lo quito yo está haciendo ahorita que está haciendo quien conoce a chile se está haciendo hija obviamente y después va donde la biche no le dice hecho hecho por los vídeos y la norma andaba ya en el naranjo por años y años y años así si hay también hay como agarraban antes de decirle así como agarraban antes de repente andaba con mordida por eso yo yo fuera ya para aquí estoy el dios que sí pero no en cámara vos decís ok sí pero en cámara vaya chile y qué sentí que le tenga miedo a la novia y aún no tuvo miedo nada nada mira a ver en esa relación que era más cariñoso quien era más tóxico preguntale quien era más tóxico los dos vos ay chile no te lo dice que le quitaba el teléfono y te revisaba el teléfono de verdad te revisaba el teléfono una vez que nos fuimos a ver ¿por dónde fue que nos mirábamos? como para decir todo pues ahí están unos vecinos estos maitos sí son chambrosos nosotros nos sentábamos hablando y viendo las estrellas y la siguiente vez que voy un vergo de espinas si nos habían puesto ya tenía su nidito de amor ahí todas las noches como eso de las ocho de la noche decía la jenny jenny voy a comprar pupusa y se iba y supuestamente llevaba como dice la prima a la dalia también la dalia te hacía paro ahí sí algunas veces también y la cuca también te hacía paro sí la ministra también la cosa que te decía todos los días pero todos los días a comprar pupusas todos los días a las siete ocho de la noche y ahí iba para arriba a comprar la pupusa y se tardaba como una hora dos horas allá arribita donde coches se miraban arriba donde coches se miraban yo no sé ahí por donde deja la pipa ajá cabal ahí ahí por donde vivía la ahí por donde la maría entonces pero para abajo sí un poquito preguntarle a Nayeli donde es pues si ella sabe ahí por el peludo por el peludo ajá sí cabal ahí cabal ahí ahí sin vergüenza como ya hay charroba ajá si era tóxica miraba el teléfono y si te encontraba Nayeli y rionda y se iba y me había mejor plantado jajaja 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 dame el teléfono no no jajaja nunca me lo vi nunca la escondí ahí pero no en marcha no pero lo que pasa es que y así fue como te descubrió que estaba con la otra no así descubrí yo que ella me engañaba a mí jajaja jajaja ay mi amor me la hija ay mi amor no mi amor mi amor ahora dijiste ay mi amor bien bonito estate